Según los estudios realizados en diversos momentos de Minecraft Tú lo que estás viendo ahora es un cerdo gigante Pero realmente, lo que estás viendo No es un cerdo gigante Tú lo que estás viendo es un cerdo volando Tú lo que estás viendo es un cerdo volando ¡Hola y todo! ¿Qué tal estáis aquí? Grande Modos, estamos aquí en Minecraft de nuevo Sí, señor, estamos aquí en un servidor de minijuegos Y estoy pegando supersaltos, como podéis ver No hace falta ni hacer zoom Bueno, sí, no se ve supersalto Ah, sí, sí, se ve supersalto Bueno, chicos, estamos en un servidor que se llama Mindplex Que es un servidor de minijuegos, como podéis ver Y, bueno, pues nada, vamos a jugar aquí a un minijuego Que se llama... Una en la recámara, por así decirlo Bueno, está en inglés, pero creo que era One in the Kyber O algo así se llamaba Pero bueno, chicos, pues vamos a jugar ese minijuego Que la verdad es que me gusta bastante Y así podéis jugarlo y podéis meteros a jugar al servidor este Y jugar cuando queráis Porque la verdad es que yo me lo paso pipa en este servidor Este es el servidor de minijuegos que más me gusta Así que, como siempre, tenéis el link en la descripción Para poder meteros al servidor, o sea, al IP Y, bueno, pues nada, chicos, si podéis dejar un me gusta O un suscribiros si no estáis suscritos Tendréis vídeos de Minecraft casi siempre Y posiblemente tendréis vídeos de todo Porque lo que hago más que nada es subir un poco de todo lo que hago Aparte de Minecraft Aunque Minecraft me gusta mucho Mucho Y por eso subo Minecraft Se ha puesto musiquita melancólica ¡Qué bonito! ¿What? 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 ¿What the fuck? Bueno, chicos, pues buscando por el servidor Te encuentras este tío One in the Kyber Como podéis ver, esto es una narra cámara Vamos a darle Y le damos aquí Al que tenga más jugadores Y, como podéis ver, vamos a entrar en una lobby En la que, bueno, pues vamos a poder Corretear un poco y hacer un poco de parkour ¡Oh! Lista de jugadores Vamos a darle aquí Ya estamos dentro de la lista de jugadores Y nada, pues eso Podemos hacer un poquito de parkour Y tal, mientras esperamos Porque hay que esperar, como podemos ver ahí ¡Pum! 45 segundos Veréis que rápido se pasan Ya está, chicos Bueno, vamos allá Vale Con el arco matamos de un tiro Como podéis ver ¡Perfecto! Ya llevamos uno Y vamos no ganando, pero Uy, casi Vale, uy, vale Me han matado Vale, podemos matar también Dando dos saltos O sea, podemos saltar así mucho ¡Oh! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¡Ay! ¡Muere! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ay! 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 ¡Ay, Maddie! Este juego cambia muchísimo de pantalla Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el malo? Ahí está el malo ¡Perfecto! ¡Le he matado! ¡Hola! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Eh! Ahí se le ha dado con la flecha y lo ha dado ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me he matado! ¡Perfecto! Vale Eso ya cuenta Como compensación ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! ¡Le he matado a otra! ¡Bien! También ¡Bien! 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 Con el arco mato bastante No puedo creer que esté acertado tanto con el arco, chicos Vale Me lo ha fallado No puedo creer que haya fallado eso ¡Ah! Vale Me han inflado, pero bien ¡Saltad! ¿Dónde? 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 ¿Aquí? Bien ¿Eh? Ahí va Pero si le he parado Vale Este es un juego un poco estresante, eh También A ver ¿Eh? ¿Eh? Pero si le he dado ¿Veis? ¿Por qué es estresante? Eh, pero si le he dado también, tío Madre mía Madre mía A ver También depende bastante de tu conexión y tal Perfecto Ha matado porque le estaban apuntando al otro A ver Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí Muere ¡Yi, yi! ¡Ay! ¡Ah! Vale ¿Eh? ¿Por qué no tengo...? ¡Ah! Que se ha acabado la partida ya ¡Qué rápido, chicos! Estas son partidas rapidísimas Como podéis ver a la derecha de la pantalla He matado a 14, tíos Pero está nada mal Y me han matado nueve veces, creo Ah, no, eso es que he quedado noveno Vale Pues nada ¡Ya está, chicos! Ya estamos Vale, perfecto Vamos a empezar la partida Vamos a salir de aquí Tenemos que localizar algún malo Primero, antes de que empiece la partida Uy, este mapa no me gusta tanto Porque reaparecemos en un puerto ¡Ah! 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 ¡Muere! 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 Perfecto ¡Uh! Me ha dejado con un corazón, chicos Vale Cuidado ¡Uy! ¿No le he dado? ¿En serio no le he dado? ¡Oh! Dios mío, vale Pues que mira ¿Dónde reapareces, tío? A ver Vamos a ver Vamos a ir para acá Vamos a perseguir a este tío Perfecto ¿Eh? Vale, uno ¡Ja, ja! Hemos matado A dos Perfecto Bueno, no, no me lo voy a jugar tanto ¡Ay! Vaya Han matado ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ojo, ¿cómo te matan? Es que te matan súper rápido Reparece súper rápido Entonces es como Call of Duty Te estresa un poquito ¡Oh! 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 ¡Muere! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Casi me mata la otra también! ¡Ay! ¡Qué bueno! Vale ¿Dónde está? La gente La clave es el doble salto Si haces doble salto ¡Oh! Ahí no he llegado Vale Bueno, sí Se puede hacer un doble salto Ahí muy chulo Vamos a ir por aquí A ver Yo creo que podemos ganar todavía Bueno, no La verdad es que No sé No sé si podemos ganar Necesitaría una Una suerte bastante Bastante suertuda ¡Eh! No lo he matado Madre mía, madre mía, chicos A ver ¿Por qué no mato? ¿Y por qué? ¿Por qué ha aparecido fuera del sitio este? Madre mía A ver, aquí están, aquí están ¿Hola? ¿Por qué no mueren? ¿Pero por qué no han muerto, tío? ¿Y por qué aparezco fuera? Voy a regalar en todo, tío, a ver Aquí se pueden romper cosas Perfecto ¿Eh? ¿Pero qué rápido se acaban estos juegos? Bueno, chicos, os voy a dar otra partida Venga, porque son muy rápidas estas, ¿vale? Es que se acaban muy rápido Señor, hola, ¿qué tal? Ya estamos, chicos, vale Volvemos a empezar Vale, vale Como sabéis, como siempre tenemos que buscar a uno Mira, mira, mira ahí al fondo Chicos, este es un mapa bastante guapo GG Vale Perdón, se lo comento mucho, chicos Porque tengo que estar bastante concentrado A ver No puedo creer no haber matado a ese ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡No le he matado! ¡No le he matado! ¿Por qué le he matado? Salta Ahí Muere ¡Bien! ¡Muere! ¡Otro! ¡Otro! ¡Madre mía! Estoy en rachacico, chicos A ver esto que me salgo ¡Otro! ¡Madre mía! ¡Otro, chicos! ¡Dios mío! ¡Pero cómo estoy subiendo! ¡Ah! No, tío, tenía que acabar la racha Tenía que acabar la racha ¡Eh, chicos! Se me están habiendo más cosas en la otra pantalla No sé qué ha pasado ¡Ah! ¡Ay, madre mía! ¡Salta! ¡Otro! ¡Ay, que voy cuarto! ¡Me voy cuarto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tercero! ¡Tercero! ¡Ah! ¡Vale! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me he matado, me he matado! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre! Vale, se están poniendo guay las cosas, de verdad ¡Ah! ¡Eh! ¿Cómo no lo he matado? ¡Eh! Que no lo he matado yo ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah, ya se ha acabado! ¡Vale! ¡Chico, se ha acabado quinto! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Ay, qué pena, tío! ¡15! ¡15 muertes! ¡Se ha matado a 15! ¡Gigi! Y nada, chicos, espero que os haya gustado este minijuego Y nada, pues ya sabéis Si queréis meteros tenéis el like en la descripción como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Sí, hasta el siguiente! ¡Chao! ¿What? ¿Por qué me metieron en un servidor? ¡Ah! ¡Tengo rayos! ¡Ah!